¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y así por supuesto forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, sin lugar a dudas, todos sabemos los amantes de estar en el mar que son Nati, Natalia y su pareja Rafi Pina. Y es que acá en un momento vemos a esta pareja compartiendo dentro del yate de Pina. Y hasta hace poco Rafi compartió un hermoso y tierno video de Nati y Natalia alimentando a su pequeñita Pina Isabel dentro del mismo lugar. ¡Veamos! ¡Miren qué chula herida! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren! ¿Dónde está abuelita? ¡Qué abuelita! ¡Mira, mira esa! ¡Mira esa niña dándole chita ahí! Ahí estuvo chicos, déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Qué lindo y tierno video el que compartió Pina, donde podíamos ver a Nati alimentando a su pequeñita. Bien sabemos que Pina cada vez que tiene la oportunidad comparte en las redes sociales estos lindos momentos junto a su familia. ¡Miren qué chula herida! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren! ¿Dónde está abuelita? ¡Qué abuelita! ¡Mira, mira esa! ¡Mira esa niña dándole chita ahí! Por otro lado chicas, voy a mencionar que Nati Natasha tenía a todos sus fanáticos emocionados, ya que en la misma hace alrededor de unas semanas anunció el lanzamiento de su nuevo álbum musical e incluso ha estado compartiendo canciones del mismo, como la más reciente Noches de Miami. Bueno mis amores, de mi parte eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Un abrazo y los veo en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!